El Ayuntamiento de Chiclán, a través de la Delegación de Fomento, pondrá en marcha un curso para formar sobre nociones básicas para utilizar la Plataforma Digital de Contratación del Sector Público. Esta cita se celebrará el próximo miércoles 20 de noviembre, de 10 a 12 horas, en el Centro de Iniciativas Juveniles Vox. La formación será gratuita y se podrá asistir de forma presencial y online, siendo los ponentes Inmaculada Parra y Miguel Ángel Mateos. Esta acción formativa se pone en marcha a través del convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental. La Delegada Municipal de Fomento Económico, Manuela Pérez, ha reseñado que el objetivo es mejorar las competencias del tejido empresarial y de los emprendedores del municipio, así como fortalecer y mejorar la digitalización, acercando los trámites de la Administración a la ciudadanía, facilitando el uso de estos servicios. Las personas interesadas en tomar parte podrán inscribirse online.